El Ministerio de Salud de Guatemala y la Universidad Oberta de Cataluña, España, firmaron un convenio para la capacitación y formación de gerentes, jefes de área y directores de hospitales nacionales, que permitirá articular y mejorar el sistema de salud, además mejorar la transparencia en la utilización de los recursos.